Mi lugar es que está escondido en una esquina a la vuelta de New York y de París. Es un tímido pedazo de azul cielo con olor a tierra, mar y cafetín. Es la vida que se levanta temprano para ir a laburar hasta morir. Y por cuatro pesos desvalorizados pierde el hombre su decencia y su sentir. Mi lugar está sentado en la oficina donde el tiempo no parece continuar y donde siempre hay un señor que la complica y la bronca te la tienes que guardar. Donde junto con el día media mañana se sacuden los trapos de la sección. Se comenta de fulano y de mengana del partido de ayer en televisión. En mi lugar está en dos bares en el bar donde pagan los delfines por amor y dan vuelta a las historias de naufragos en el mar y entre las copas de licor donde un punto que discute por el precio se va al mazo y se queda sin función. Donde aguarda escondida la mañana en el humo y las luces de color en mi lugar sube a cantar en un tablar en febrero cuando llega el carnaval se pone brillantina en los cachetes aunque a veces tenga ganas de llorar y se cuelga de un balcón en la llamada para ver a su comparsa desfilar aunque tenga los bolsillos sin un cobre nunca pierde las ganas de cantar de cantar mi lugar queda el sur entre el tío y el mar y el mar